Soledad Soledad, increíble tempestad, de silencio soledad, es tu nombre y mis recuerdos Ojalá solo fuera soledad, vivir solo de verdad, en un mundo diferente Pero no soledad precisamente, es vivir entre la gente, sin vivir con los demás Soledad, es vivir como yo vivo, entre todos de un vacío, como el de la eternidad Tú, tú, tú eres mi soledad, la fe que no se alcanza, la angustia, la distancia, el sol que no vendrá jamás Tú eres mi soledad, porque no estás conmigo, mi amor se fue contigo y nunca volverá Tú eres mi soledad, la fe que no se alcanza, la angustia, la distancia, el sol que no vendrá jamás Tú eres mi soledad, porque no estás conmigo, mi amor se fue contigo y nunca volverá Tú, tú eres mi soledad, la fe que no se alcanza, la angustia, el sol que no vendrá jamás Tú eres mi soledad, porque no vendrá jamás, tú eres mi soledad, porque no estás conmigo, mi amor se fue contigo y nunca volverá Tú eres mi soledad, la fe que no se alcanza, la angustia, la distancia, el sol que no vendrá jamás Tú eres mi soledad, tú eres mi soledad, porque no estás conmigo, mi amor se fue contigo y nunca volverá Tú eres mi soledad, tú eres mi soledad